¡Hí-ha! What the heck is this house for a manly cowboy mouse? ¡Hello you! ¡Hello you! ¡Hey! ¡Les habla su amigo, el ratón vaquero! ¡Hí-ha! Y estoy muy contento porque ya estoy aprendiendo a hablar español. ¡Oh, yeah! Y te invito este 1, 2, 8 y 9 de agosto a la 1 y 5 de la tarde para que vengas a ver el espectáculo a la sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural CUNAM. ¡Oh, yeah! Un espectáculo de cricrí como nunca antes lo habías visto. ¡Hí-ha! Te lo digo yo, tu amigo, el ratón vaquero. ¡Oh, yeah!